Hola, esto acaba de suceder, mucha atención, hace unas horas. Bienvenidos a su canal. Telefarándula. Tenemos noticias de últimas horas. Alejandro Fernández felicita a su Vicente Fernández por su cumpleaños al pie de su escultura. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno, de los detalles. El pasado 17 de febrero Vicente Fernández hubiera festejado sus 82 primaveras. Sin embargo, en esta ocasión lo tuvieron que hacer solo su familia, sin Alejandro Fernández y su público a su ausencia. Justo ese día, se develó la escultura del charro de buen titán en el rancho Los Tres Potrillos, donde acudió mucha gente, bajo estricto control por el COVID. Entonces la mayoría experimentó sentimientos encontrados por uno de los más grandes ídolos de México, pues este falleció el pasado 12 de diciembre de 2021. A través de su cuenta de Instagram, el potrillo compartió una imagen donde aparece al pie de la enorme escultura, mide 3 metros de alto, para desearle un feliz cumpleaños. Nunca demasiado tarde para visitar a mi padre y ponerle unas flores por su cumpleaños. Mejor tarde que nunca, dice un dicho. Te amo jefe, quedó espectacular tu escultura. Besos hasta donde estés, escribió el cantante de Ranchero. Basta recordar que cuando se celebró la misa de cuerpo presente de Vicente Fernández, el intérprete de Me dediqué a perderte y, como quien pierde una estrella, le cantó de forma magistral a su padre, que conmovió a propios y extraños, pues lo hizo con lágrimas y el sentimiento a flor de piel. Por su parte, sus seguidores lo apoyaron de manera incondicional, como en todo lo que hace. Le aseguraron que el charro de buen titán estará a su lado. Además sabes que papá siempre está contigo. Lo más importante es la huella que has dejado y lo que sientes en el corazón, le escribió uno de sus seguidores. Alejandro Fernández Abarca, Guadalajara, 24 de abril de 1971. Es un cantante de música ranchera y pop latino mexicano, hijo del fallecido cantante ranchero Vicente Fernández. En un principio se especializó en tipos tradicionales de música regional mexicana como mariachi. Posteriormente, se ha diversificado hacia el pop latino con toques urbanos, la balada y el bolero. Posee una sólida trayectoria discográfica y ha sido acreedor a dos Grammy latinos y seis premios Billboard. Ha logrado vender alrededor del mundo aproximadamente 15 millones de álbumes. Nació en Guadalajara, Jalisco el 24 de abril de 1971. Es hijo menor del fallecido cantante de música ranchera Vicente Fernández y de María Abarca, conocida como Doña Cuquita. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula.